Y la meto ahi Daco A ver si la meto ahi A ver si la meto al barril Al otro barril ahora Vamos a ver rápido el vehículo Casi te voy a estar alrededor de esta cancha Si vamos a Tranquila Tranquila Estamos Vamos Lupe No, remove Le bonha que se vale la ninguna no me va a dar para mi una violencia Lupe allá no viene Lupe no hombre ya hice el dolor viejito contra prematuro jajajaj mirá me parecio es viejito jajajaj bajala y te creo soy buen polla pues vamos a pinchar a ese hombre que barro jajaj que decir mi hija es una doraza ahí es el portero aunque la toca nomas y la deja ir jajajaj jajajaj mande ese centro vamos viejito y la 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 ¿Dónde está? Oye, está grabando allá Dale, dale, ¿viste flaco? Si, que... ¡Vale! ¡Fleco! ¡La cerveza, la cerveza! ¡Ja, ja, ja! ¡La bolita, la cerveza viva! ¡Qué riqueza! ¡Qué riqueza, guapo! Si le dije que le vas a tener en la cabeza ¡Ah! ¡Te viste, rato! ¡Fleco! ¡Te vamos a botar el agua! De verdad que... Se hubiera gritado culo, culo, no se quita, no deja que le pegue la pelota ¡Uy! ¡Fleco, mete! ¡Fleco, mete! ¡Vale! ¡Fleco, culero! ¡Metete! ¡Fleco, culero! ¡Metete! ¡Aquí le pega fuerte, maldito! ¡Oh, shit! ¡Corre, corre, corre! ¡La cerveza! ¡Dámonos! ¡Uy! ¡Dámonos así, Pablo! ¡Así! ¡Royito! ¡Fleco! ¡Fleco, tu madre! ¡De dónde vino a aparecer este! ¡Qué bárbaro! ¡Fleco, pula! ¡Fleco! ¿Quién fue el que echó un gol ahí ahí a tres dedos? ¡Fleco! ¡Fleco, pula, venga! ¡Fleco, es maldito! ¡Fleco! ¡Muyotéle! ¡Muyotéle! ¡Cabbe! ¡Te vas a hacer unplay de ahí mañana! ¡Muyotéle! ¡Muyotéle! ¡Aaah! 0 3 4 4 5 5 6 6 al primer toque la puedes sacar y 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